Ya cuatro semanas me hablaron, yo estaba trabajando y me hablaron de que había calificado, de que me esperaban el domingo para visitar y todo. La clave de tu éxito fue la perseverancia, la insistencia, el decir no, ok, no pude ir aquí o llegué tarde pero me voy a lanzar para la siguiente. Ya, no, sí se cansé y ya fue cuando nos juntamos cada domingo, cada domingo nos daban cosas de modelaje, de todo y fue cuando volví a ver a Bernardo allí porque en ese entonces él ya estaba representando a otro muchacho y ya lo miré que entró y dije ya que señor yo lo conozco, ya que me lo acerco y digo ya que señor te conozca y ya se me quedó, creo que sí, ya saqué la tarjeta. Ya casi que yo conozca sus ojitos verdes. Y él casi, casi como creyentes en dar la vuelta, ya viene ese tono. Tenemos a este y el enfadoso. Oye Enrique, a ver, bueno pues ya que traes aquí la guitarrita y pues estamos aquí, la nochecita, pues aviéntate un palomazo, ¿no? Un pedacito de una canción, a ver. Aquí para las chicas, para todas nosotras. ¿Cuál fue nos vas a cantar? ¿Es algo que está aquí en el chileo? No, fíjate que yo he estado últimamente, he estado presentándome con la guitarra y fíjate que sí ha funcionado porque como que a las muchachas les gusta eso. Algo más acústico, más que romántico, como más bohemio, ¿no? No, fíjate que en los escenarios yo he preguntado que cuántas mujeres han tenido, pues, que su novio, esposo, la esperanza de hacer una serenata. Nadie en casi lo que ha hecho. Es que desgraciadamente en este país no, no, no se, no se, no se, es que ese detalle lindo de los caballeros. Así que yo me tomo el privilegio y siempre digo, bueno pues, este, si me dejan que yo le doy. Te vamos a dar chance, nada más porque eres nuestro cuate, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver mejor que te vayas, y no te estamos corriendo Enrique, esa es la número 5